Con polémica, iniciamos ya el programa señores porque el cantante Arcángel preocupó a todos sus seguidores a su más de 15 millones con la noticia de que tiene una mancha en el cerebro y está bastante delicado de salud. Pongan la graficación por favor para ver a Arcángel porque todos nos quedamos impactados con esta noticia. Dice que no solamente es la mancha en el cerebro sino que también tiene problemas en el corazón ya desde hace un año que no lo había querido hacer público pero ahora necesita de nosotros, necesita de las oraciones e incluso el mensaje que más feeling nos dio en el Instagram de él fue que dijo que no se quiere morir joven, que quiere ver que al menos sus hijos, su hija llegue a la quinceañera, ver a sus hermanos realizados, que Dios le dé vida para ver a sus papás hasta viejitos. Así que preocupación mundial por la salud de Arcángel. Sabes que es una pena porque claro está joven y aunque no lo estuviera pero yo si lo apoyo en algo de lo que dice Santiago que él quiere ver a sus hijos crecer, creo que todos es lo que más nos preocupa cuando sentimos que estamos enfermos, queremos sanarnos, queremos curarnos para ver a nuestros hijos crecer y poderlos seguir educando. Bueno, yo lo único que le puedo decir a la gente es que recemos, que le pidamos con Dios todo, sin Dios nada. Dios es tan maravilloso que aunque tú creas que estás perdido, Diosito viene y te dice no, todavía no es. Bueno, es el momento de ver que todos los seguidores no solamente aplaudan su carrera sino también ahora con toda una fuerza, no un granito, un granote de fe para que él pueda sobrepasar esta situación. Todo es posible, nada está dicho, solo el de arriba lo decide. Arcángel es un muy buen artista querido por muchos seguidores y qué pena verlo en esta situación, pero a veces cuando la vida se nos está yendo de a poquito es donde más nos aferramos y recién empezamos a valorar. Lo único que le puedo decir es que uno en tu oración y deseo que pronto te recuperes. Vamos a ver un video también bastante sentimental porque Arcángel recuerda su primer trabajo, no sabía, no se le pasaba por la cabeza que tenía que enfrentar esta enfermedad, pero hacía énfasis en que miren, si yo pude superarme, tú también lo puedes hacer, veamos. Mi único y mi primer trabajo antes de yo ser artista, yo me disfrazaba de Elmo, iba a los hospitales a hacer que los niños enfermos se rieran. Mira, hace un calor dentro de este traje. Yo me bebía mi propio sudor, o sea. Efectivamente, qué buena labor, como él lo dice, lo que más te llena en este caso es siempre ayudar a los demás. Yo creo que Diosito vio tu labor y ahora él también te va a ayudar junto con nosotros que vamos a hablar porque, bueno, porque te recuperes. Bueno, hermosa, hermosa labor el disfrazarse. Conozco que se hace muy a menudo para ayudar a estos niños a que por lo menos en los momentos difíciles sacarle una sonrisa. Ojalá también alguien se ponga un traje delante de él y también le pueda sacar una sonrisa a él para que en este momento, esa tristeza, porque por más que él ponga esa cara y por más que quiera darnos su mejor pose, por dentro debe estar totalmente destrozado. De verdad que es una pena, es una pena porque es un artista muy, muy apreciado por todos y esperemos que se recupere pronto. Vamos a ver a continuación una fotografía de Justin Bieber porque también al brotó las redes sociales estaba desaparecido durante algún tiempo, incluso estaba medio flacuchento, medio raquítico, pero al parecer ha recuperado su forma y sus fanáticas se alocaron ahora que nuevamente está modelando para esa línea de interiores, o sea, de calzoncillos. Pues bueno, sí se ha recuperado, se le nota. ¿Qué se le nota? Se le nota que ya recuperó el cuerpo, porque se lo ve bien. Hasta ganas de ir a Canadá, mi adorado. Cierto, no sé, me gusta, yo quiero ir allá mismo. Yo lo que admiro allí y me gustan son los tatuajes, así que bueno, al menos mañana me voy a tatuar en vivo, así que no se lo pierdan, porque voy a empezar por la manga, no sé si después de un mes, dos meses, lo que pase y quizás me termine tatuando todo, pecho y barriga. Pero me gusta cómo se ve, o sea, a veces dudo, a veces dudo de los tatuajes y digo, ¿se verá bien realmente como que todo, o se verá una mancha negra fea? No, pero al verlo así como que sí me inspira a tatuarme. O sea, ¿a verlo así con los músculos o qué? O sea, también se van a poner los músculos. También me inspira a seguir yendo allí. Así porque... No en vano si estás a esas pompas bien puestas ahora, Santiago. Hablando de pompas, ya estamos en 300, apenas 5 minutos en vivo. Señores, la gente sigue mandando saludos y va a leer en este momento la víbora. Déjame 5, los 5 últimos que entraron en este momento. 5, perfecto. Diego Crespo, Loja Catamayo. Fátima Ávila, Guayaquil. Sergio, oración por Ecuador. Giovanni Gutiérrez, desde Playa. Diego Crespo, Loja. Yolanda Ramírez, a la paila, Betty. Así es, me hiciste desacuerdo. Hoy no te salvas, hoy no te salvas. Ay, sí, te va. Se dicen muchas cosas. Y aquí son cosas con prueba. Eso en instantes. Cuando estemos en 800 conectados, porque la verdad que la bomba te fulminó. Te dejó hecha. Tú ya sabes qué. Vamos ahora, voy contigo. Ponme música de suspenso. Parece que el sueño se te hizo realidad. Llegaste hasta más lejos. Vas a tener ahora tu propia película de cine. Así es. La vida del coronel de KFC será llevada al cine y será interpretada por Mario López. Quienes recuerdan de mi época ya por los 90. Protagonista de Salvado por la Campana. Así como lo escuchó. ¿De qué se va a tratar la historia de aquí, del viejito KFC? Pues bien, la historia no tiene fines de lucro por si acaso. Y la propia empresa está apoyando este proyecto que va a ser transmitido por un canal allá de Estados Unidos. ¿De qué va a narrar? Pues sí, va a narrar la historia de una chica que se enamora de un pobre. En este caso, tú eres el pobre. Y se enamora de un rico. La mamá se mete y la termina obligando a que se vaya con el rico. Sin imaginarse que tú te convertirías en millonario con tu receta mágica del pollo KFC. Aunque moriste a los 90 años siendo multimillonario. Tú sí. El otro no sé qué pasará. ¿Sabes qué? El actor me encanta. Y bueno, esta es una lección porque esto es la vida real, ¿no? Es una lección para aquellas mujeres que solo quieren los hombres ya cuando tienen plata. No, el hombre, si usted se casas con un hombre que no tenga dinero, pero tiene visión, puede llegar muy lejos. Está la carátula ahí de la fotografía donde se ve, en este caso, a Mario con la protagonista de esta historia. Una jovencita también de manera oficial. Míralo, ahí está ya caracterizado, aunque no lo veo tan bien porque como que le falta pelo más blanco y le falta por acá también algo más blanco. Es paso a paso, o sea, es parte de la historia. O sea, todavía no llega el pelo más blanco. Ahí está guapísimo. Ahí tendrá cuánto, es 40 entonces. Claro. O sea, mira, lo que me parece súper interesante es que todos los que conocemos KFC sea una marca muy bien posesionada. Y es que es chévere saber la historia que hay detrás de él. Así como hubo La casita de chocolate, Disney, The Walt Disney. Ahora saber la historia de KFC es bastante interesante. Por lo menos yo me apunto a esa película. Ojalá que también... Y se parece. Hay que lo tome, me tenga el aire, es su amigo, ¿eh? Ahí está. Oh, yo sí también.